En primer lugar, recuerden ustedes que esto va para el YouTube, así que por favor, reservémonos los comentarios cochinos Seamos pacientes por lo menos, mientras este gameplay se graba, no antojen por favor, exacto, haganle caso a ese men Y tú que estás viendo esto en YouTube, no leas estos comentarios porque te vas a topar con comentarios muy enfermos que no debes leer Mejor ver gameplay y tranquilo, y recuerda que estos gameplays son grabados en vivo en mi canal de Twitch Para que me sigas y no te vayas a perder las transmisiones en vivo Vámonos con el gameplay del día de hoy Muy bien, vamos a continuar desde donde habíamos dejado esto, en el stream pasado Estuve haciendo misiones secundarias, como ya se los había dicho, fuera de cámaras, porque las misiones secundarias son muchas El otro día me aventé como 3 horas haciendo puras misiones secundarias, vale, parece que ya me las acabé, parece que ya no hay más Así que ahora lo que... Tanto ya no La plaga se apodera de los campos de los utargo Debo reactivar a Gaia Ok Se escucha un poquito bajito, déjenme le subo Con eso suena mejor, ¿no? Vale, hombre, es que el épsilon y su control de los volúmenes Tenemos que llegar hacia esa ubicación que está justo ahí delante de mí Pero estoy viendo que hay una criatura a mi izquierda Que si te soy sincero, creo que no la había visto Creo que esa criatura es nueva, no recuerdo haberla visto jamás en la vida No sé a qué se dedica, no sé cómo pelea Creo que sería mala idea ponerme a pelear contra esa cosa ahora mismo Mala idea si me pongo a pelear con eso ahora mismo Mejor, vámonos directo a la misión Cantoyano La misión se trataba de llegar aquí La pregunta es ¿Qué hay aquí Que es tan importante porque... Ahí están Barley, ¿so? ¿Dónde? ¿Dónde que no los veo, Eloy? Aquí están, ok, vale Vale, desde aquí continuamos Esto justo es donde nos quedamos en el capítulo anterior, ¿eh? Ahora, Epsi, ¿qué tal, Citro? ¿Cómo estás? Como prometí Esos cánticos Significa que el coro está listo Pero no sé si servirá de algo El coro no encuentra la armonía El asunto de la cueva ya es un problema Yo los oigo muy afinaditos Y el dios sagrado Estefano ha salido Y cada día Más máquinas letales intentan salir a la fuerza Lanzándose contra el cordón que establecimos alrededor de la entrada Pero esa es solo una De las muchas notas Discordantes Tu petición sacó a relucir profundas brechas en el coro Y en la tribu Yo lo sé si dice ella que no encuentran la melodía Pero yo los escucho extremadamente afinados Hoy Hoy no más Dice que no encuentran la melodía Pues esto Óyeme Hay que grabarles un disco y venderlo en el tianguis Yo que Con eso Sé que El coro está reunido ¿Ahora qué? ¿Y no Deberíamos hablar con ellos? No se oyen esos diálogos de ella Cuando quieras Pero Ten calma Su debate no acabará pronto Esas reuniones pueden durar varios días Bien Entonces quizá debería prepararme ¿Quién sabe cuántas máquinas hay en esa cueva? Suponiendo que el coro te permita entrar A ver ¿Estoy sordo o no se escuchan? Ya veremos Debes prepararte Te esperamos arriba Donde se reúne el coro No, 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 no No sé qué pasa aquí Pero no, no escucho No escucho esos diálogos No se escucha Barb no se escucha Y ella también Hay ocasiones en las que como que no se oye No sé qué está pasando la verdad Pero De pronto como que yo Como que no se oyen ciertos diálogos Que están diciendo Ahora se escucha muy fuerte Está sordo creo No, es que en serio hay diálogos Que creo que no se oyen Que se ve que mueven la boca Y se ven los subtítulos Pero no sale la voz de sus labios Tiene razón Se escucha perfecto Tanto que se me reventaron los tímpanos No, espérate No, no, no También me van a echar la culpa de ello Yo sí lo escucho bien No sé Yo creo que es un buje Yo creo que es un buje Eso de que algunos diálogos se oyen Otros no Pero mira Por lo menos ya llegamos Y hay que decirlo La gente de este lugar Canta muy bonito Muy, muy bonito Ya llegamos aquí Ahora que hablo con ustedes Entro por acá Hablar Ok Mira Mira Mira, mira tú No está No estoy loco Chad De verdad no estoy loco Eilo ya está moviendo los labios Y no sale voz de sus No estoy loco No estoy loco La gente canta Para reconfortar al coro Para que tomen una decisión No habría que hacerlo Si fueran armoniosos Yo no tendré que cantar ¿Verdad? Claro que no El canto se detendrá Cuando nos presentemos ¿Estás lista? Vamos Otra vez lo hizo Otra vez lo hizo Chad Otra vez lo hizo Movió los labios Y no habló Sé que no estoy loco Sé que no estoy loco A veces es muda Es muda cuando quiere Tiene ese superpoder Habla Su cueva sagrada Adentro hay algo que necesito Si lo consigo Ayudará Y el Nora Nos contaron Nos contaron tu historia Y lo que buscas No sabemos nada de espíritus en la cueva Solo de Fa El dios Agreste Que entró en ella Y no regresó El poder de los dioses Está fracturado Somos vulnerables Los cuentos de espíritus No ayudarán Nada lo hará Débiles Morimos Seremos tierra fértil Para nuevas vidas Es El orden Natural Sí Espera ¿Piensan cruzarse de brazos Hasta hacer comida de gusanos? ¿En serio? Así habla la forastera Que ignora nuestras creencias ¿Qué sabrá ella? Es indignante Por favor Recuerden cómo trajo la paz a Re Escúchenla Ya hemos oído esas audacias de tu boca So No olvidaremos que tú incitaste Una guerra insensata contra los Karja Al menos intenta ayudar ¿Cómo? Al proponer romper nuestras tradiciones Debemos cambiar Y soportar a cualquier forastera Que llegue a Cantoyano No Deben cambiar Porque su propia tierra Está acabando con sus vidas No le falta razón Vimos impasibles Cómo Se consumían los dioses agrestes ¿Haremos lo mismo con nuestros vecinos? ¿Con nuestros hijos? No Y esta Simple forastera ¿Nos salvará? Tonterías Una sola semilla No importa En el eterno ciclo Del crecimiento Y el declive Una alarma Viene de las montañas ¿Qué está pasando? ¿Provenía del perímetro? ¡Es una alarma! ¿Se vienen trancazos? Se vienen los trancazos Las máquinas destruyeron el perímetro Debemos ir para allá ¿Y qué hay del coro? Si cayó el perímetro Ya no hay nada que nos impida entrar en la cueva Se vienen los trancazos, banda Ya no es necesario pedir permiso Pues en marcha Que Mr. Beast vaya y se arregla todo Dudo mucho que los dólares le sean de mucha utilidad en estos tiempos Dudo demasiado que le sirvan de algo Por aquí Roden el perímetro Qué oportuno De ese verón Ok, mira Se vienen los trancazos Eso es bueno Mira, para mí Entre más Entre más cabezas atraviese con mis flechas Más feliz soy Un Epsilon descabechando gente Es un Epsilon feliz Uy, los Velociraptors Necesito aprender a hackear esas cosas Necesito aprender A hackear esas cosas Porque no sé He visto máquinas con los asesinos Hace siempre que pasamos Deben provenir del perímetro Los demás defenderán Cantoyano Tenemos que irnos O sea, tengo que Ignorar a toda esta pobre gente Que está muriendo Se descalabraron a alguien en frente de mí Sí, tengo razón Y siguió corriendo como si nada Que es lo peor de todo Se descalabraron a alguien en frente de mí Y lo peor de todo Es que siguió caminando Como si no hubiera pasado nada Digo, como que no le aventaron Una piedra de 200 kilos Por la espalda No, no, no Más máquinas Estén llamando Un ataque eléctrico la debilitará Ataque eléctrico ¿Y qué? ¿Quieres que me ponga a pelear? ¿Quieres que me ponga a pelear? ¿Quieres que me las reviente? ¿O no quieres que me las reviente? No Tengo que perseguirla Ahorita no se trata de reventarme máquinas De momento parece que todo bien Porque de hecho Par también viene detrás de mí No Yo que creí que iba a venir a descabecharme gente Y resulta que nomás vengo corriendo Dejando que todos mueran Mi instinto de héroe No me deja tranquilo Este camino es la senda De los dioses agrestes Nos llevará al perímetro Mi instinto de héroe Me dice que regrese Y que los salve Pero la señora dice que no Podemos con ellas, Eloy Te sigo Vale Ok Se vienen los trancazos Ahora sí Ahora sí Mocos Mocos Te gusta Te gusta Maquinita Te gusta Maquinita Mira esto Maquinita Ándale Maquinita Pa' que aprendas Pa' que aprendas ¿Cómo lo hacemos en mi barrio? Mira Uy cuidado Que se suelten más piezas Pues es intenso Déjame ver primero Cuáles son las piezas que tiene Uy Es que no es como que Es que no es como que tenga muchas piezas Que le pueda yo quitar No es como que ese Velociraptor ¡No! ¡Se cayó encima! ¡Barp! ¡Pero a detenerlo! Los Velociraptors son tan peligrosos Como los recuerdo en la película de Jurassic Park Peligrosísimos Mira, mira, mira Ágiles Veloces Son máquinas veloces Son máquinas muy veloces Venga Uy Uy Se muere En la cola Híjole Creo que la cola es un punto débil Pero Está complicado darle En la cola Mejor ahí Listo Una menos ¡Ay! Que me complican la vida Me pegan Me pegan Me pegan Este viene por mí ¿Puedes usar un ataque eléctrico? No tengo para Ataques eléctricos Vato Espérate Mira, mira Le puedo dar con esto Lo que puedo hacer Es ponerle trampas Eso sí Eso sí que puedo Esto sí que puedo Mira, otra Otra Le ponemos una más Y ya está No Quítate máquina Ah, casi me lo reviento Ataque ultrasonico Uno en la garganta O en el tanquecito que tiene en el pecho Y muerto Ahora, estas cosas Muerte, muerte Listo Otra menos Otra menos Pero sigue habiendo 400 mil de ellas Así me da Por poco me da Venga Venga El árbol me estorbó Apalado Creo que era la última Ok, vale Por poco no la cuento Los velociraptores Esos son Peligrosos Realmente Porque son demasiado ágiles Y saltan Y se te acercan Sin que te des cuenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Emgmur ¿Cómo fue esto? Emgmur Bienvenido, hermano Bienvenido al directo Déjanme agarrar Mi botín Porque Como nunca he matado Un velociraptor De esos Y saqueado su cadáver Sospecho que tiene Cosas interesantes Para mí Así que déjenme ver Si tiene algo Que pueda Tomar de su cuerpo Aunque el cadáver Del otro Aquí está Este Pues no Parece que no Siempre no hay Mucho que quitarles De encima Vamos acá A seguir corriendo Porque la gente Está en peligro Y se ve Que se reventaron A dos, tres máquinas Antes de que yo llegara Saquéale todo Ya lo sacamos todo Ya falta poco Mira, mira, mira Ceviche Toma Ah, no ¿A qué no se hace ceviche Con las cabras? Barbacoa Ceviche Ceviche de cabra ¿Te imaginas? Hay una Otro velociraptor No puede ser Oh Se acabó Me lo reventé De un flechazo ¿Pero cómo hice eso? Ni siquiera sé Cómo logré hacer eso Pero de un flechazo Me lo reventé ¿Dónde le di? Tengo que ver La repetición ¿Dónde le di Para matarlo De un solo flechazo? Hay que saber La chatarra con salsa No creo que sepa Muy buena, men Lo dudo demasiado El perímetro O lo que queda de él Tantos muertos Los lloraremos Cuando llegue el momento Por ahora Debemos seguir A la cueva Empieza a llover Ya era hora Le diste en el cuello ¿En serio le di en el cuello? A ver ¿Y ahora qué procede? ¿Seguir avanzando hacia acá? Y algo me va a estar esperando Ahí delante Pero mientras Hay Un cofre aquí Bastante interesante Wow Es la primera vez Que me encuentro Un cofre como este Se ve que son Cofres Muy, muy valiosos Ya puedes crear Y colocar trampas Eléctricas Verticales Ah, gracias por el dato Las ocupaba hace 30 minutos No deberíamos distraernos Les ocupaba hace 30 minutos ¿Ahorita ya para qué? Ya me reventaron Ya me patearon La cola Ya me Que los dioses agrestes Perdonen la intrusión Estamos en un ¿Qué es eso? Es una especie Puerta De muro De luz Tendremos que dar ¡Eloy! Te seguimos, Eloy Por eso digo Por eso digo Que por ahí no se pasa Síganme Arriba Eso fue intencional Para demostrarles A estos pobres neandertales Que esas puertas No se pueden atravesar Fue 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 intencional Para mostrarles Lo que les pasa Si tratan de cruzar Esa puerta Uy No me digas que aquí está El caldero de los velociraptores Si es así Qué bonito Voy a poder tamear Un velociraptor Para entender lo que ocurre ahí Necesitas uno de estos En la cien Enfócalo así ¿Y cómo se pega? ¿Cómo le hace para pegarse? O sea ¿Todos tienen un imán aquí o qué? Hay una luz en la puerta Sí Hay que acostumbrarse Descuida eso Te ayudaré Escuchen Las máquinas que enfrentamos Son diferentes Más peligrosas Significa que hay algo Muy poderoso Detrás de esa puerta Y nos quiere matar Solo síganme Y manténganse alerta La historia de mi vida Todo me quiere matar Con que no sea uno De los tres psicópatas Que me encontré En el capítulo pasado ¿No? Con que no sea uno De esos tres Todo bien Entonces mi hija Ya no voy Sí Definitivamente Esto es un caldero Donde hacen máquinas La cuestión es ¿Qué máquinas hacen aquí? Aquí hay máquinas Tendremos que acabar con ellas Te sigo, Eloy ¿Le puedo caer por encima? Por favor Si puedo No manches Si puedo caerles por encima No sabía Que podía caerles por encima Así de fácil No sabía yo Que podía hacer eso Qué chulada Qué chulada No, espérate No me avientes tus porquerías Bueno que son máquinas Y tienes la certeza Que lo que te avientan Caca no es Uf Uf Barl Si me ayudas Te lo agradezco enormemente Porque son demasiadas máquinas Listo Una menos Y la máquina Ahí está Reviéndate la barro Llámale la atención Por lo menos Para que yo pueda Reventármela ¿No? Mira Flecha 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 de veneno Creo que puedo darle Con flecha de veneno Espera Espera Si le di No Tiene protegido El tanquecito Su tanquecito Está protegido ¿Ves que puedes cazar? Venga Muerta Estos Los canguros Parece que no Pero sí Son peligrosos Las máquinas Eso parece Pero Por el ir y venir De los dioses Agustes Diría que no solo Las crean aquí Sino que también Las reparan ¿Y el espíritu Que buscas Está Aquí? ¿Mi culpa? Puede ser Pero Presiento que hay algo más Depósito de ácido ¿Qué es esto? ¿Será que tengo que venir A esta puerta de acá, no? Sí, mira Aquí Algo va a haber detrás De esta puerta Híjole Tengo el presentimiento De que lo que sea Que me esté esperando En este lugar Va a ser muy peligroso Hola John ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Esos cables Brillen Los he visto antes Son como Una infección Esa cosa que Dije que nos quería muertos Se apodera de lugares Como este Y crea máquinas asesinas Se llama Efesto Hasta la montaña Está podrida ¿Me estás diciendo Que ahora Efesto es el que Nos quiere asesinar A todos? ¿En serio? Parece que Esos cables Bloquean el camino Esperen aquí Voy a buscar Otra ruta Está bien Al pisar este panel Se activó algo Parece que esos pilares Tienen secciones giraturas Si disparo a los engranajes Quizá podría bloquearlos Y crear un camino Si disparo a los engranajes ¿A cuáles Engranajes Exactamente Eloy A esos Ok vale Toma Ya está Engranaje Engranaje Toma No Ahí no Los engranajes Deben estar En el lugar Correcto Para que se lo tienen So ¿Puedes pisar Ese panel? Ah si Bien Quédate ahí Trabajo en equipo Ella se encarga De pisar Eso Y yo Me encargo De dispararle A A esto Cuando se ponga acá Ahí mero Listo ya está Y ahora Otro más ¿No? Si Aquí Listo ya está Ok Esto se trata De trabajo en equipo Ellos pisan la plataforma Yo hago Los movimientos Para subirme De este lado Algo Que haga Presión Una ventana Una ventana Y Y no puedo Subir Pero veo Un cofre Ah no No es un cofre Pensé que era un cofre Estoy en eso Por un momento Pensé que esto era un cofre Ya me estaba alucinando Yo que me había encontrado Un tesoro mortal Y Todo Y esto Por aquí No se puede Empujar Entonces ¿Será por este lado? Por algún lado Se tiene que tirar Ok vale Por aquí Yo no puedo Atravesar eso Ya vimos Lo que me pasa Si se me ocurre Intentar cruzar eso Así que Ahí yo no me meto Ya No voy a rimar la cara Más de lo Más de lo necesario Podría pasar Si consigo colocarlos En la posición correcta El Epsi estafado Si Ya deberían verse Los engranajes De los pilares Me siento estafado A ver No le vi No le vi Si le vi Debo dispararles A los engranajes Cuando estén En el lugar Ahí Ese es el lugar Correcto Ahora Este Ahí Ya está Ahora debería Poder cruzar Ya Está muy arriba No te caigas Eloy Me encanta Como salgo volando Me encanta ese bug Con el que salgo volando Ahí arriba Eloy Creo que estoy cerca Más pilares Tiene que haber Algún panel En el suelo Para activarlos No muy lejos Lo que hago Es que cuando me lanzo Hacia uno de esos lugares Con el gancho Presiono círculo Y la X Muchas veces Y así cuando llega Salta Salta la Eloy Como loca Como que lleva prisa La señorita Eloy Mira Ahí En 3 2 1 Justo ahora Listo Ya está Se me fue el otro Ahí los tenemos Y el otro Justo ahí Listo Mira Círculo Y XXX Y sales volando así No sé si será un bug O lo programaron Para que fuera así No creo que lo hayan programado Para que fuera así Parece que Eloy Conoce bien estos lugares ¿Tú también? Ay Si es cierto Estos triangulitos Tienen cosas Lo había olvidado Hay cables de efesto Por todo el nodo Pero quizá Pueda controlarlo Con mi palito Con mi varita mágica Mira Manipulamos a efesto Ya está Los cables se mueven Retroceden Podemos trepar Por el conducto Muy bien Suban Mientras yo me voy adelantando Ese nodo Tiene cables Enredados Al otro lado Veré si puedo acercarme Esperaremos aquí Acercarme Por este lado ¿No? Quiero pensar que sí Pero necesito De esto Y luego Sube, sube, sube Acercándose El peligro Viene ya Ahora tengo que subir allá Supongo que rompo Este cristal Entramos por aquí Saqueamos esto Y parece que solamente Entré para eso Pensé que era el camino Pero no Por aquí no es Todo este metal Hace un frío Changos ¿Cómo subo? ¿Alguna idea De cómo estuvimos aquí? ¿Y esos hacks? No, no, no Señor No son hacks No son hacks Se llama Aprovecharse del sistema Se supone que es así Para combinarse en batalla Por cierto Vi un video de un main Que se pasó El Halo Infinite En 30 minutos Ah, sí Yo también me vi uno Yo también me vi ese A ver, también La campaña de Halo Infinite Es cortita Realmente Nosotros nos lo pasamos En muy poquitos directos El Halo Infinite Eso quiere decir Que la campaña De Halo Infinite No es tan larga Supongo que el juego Salió más destinado Para el Multijugador Yo creo ¿Cómo subo? ¿Aquí? ¿Aquí? Ok Ya encontré Por dónde subir Y sí Vi un vato Que se lo pasó En 30 minutos Y creo que se lo pasó En 30 minutos En leyenda ¿No? O se lo pasó En normal De acuerdo Veamos qué podemos hacer Lo lograste Listo Vamos a hackear A Efesto nuevamente Aquí, ahí lo hay Tranquil Mira, mira, mira Pelirroja Aquí, por favor Eso, ahí me Ahí está Hackeadísimo Vamos, vengan Acabo de llegar Taipono ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano Transferir armamento Principal A la unidad G Mark Uno Parece que hay un nodo Más al otro lado Cerca de aquella puerta Activa Matriz Dama Cinco ¿Cómo puedo llegar Al nodo Del otro lado? Ah, qué bueno Ya te iba a dar Un flechazo En el día, amiga Igual y con eso Igual y los pies Le estorban Hay que quitárselos A ver, tenemos que llegar allá Seguiremos buscando Aumentar la producción Un 20% Hijo de su madre Qué miedo Si me caigo Me muero ¿Cómo llego allá? Aquí hay un lugar Para colgarse Ahí hay otro lugar Para colgarse Y están estas cosas Pero Materiales 5 y 12 Por eso Les iba diciendo yo Char Que por ahí No era Era por otro lado Este Pero sí No No se vayan por ahí Porque por ahí no es ¿Por qué no pruebas planeando? Pero es que soy tonto Se me olvidó Que puedo planear Eso Nada más dos días Dejé de jugar Fue ayer Y antier Que no pude hacer directo Estos últimos dos días Por situaciones personales Estos dos días No pude hacer directo Dos días En dos días Se me olvidó Que Halo Tiene un méndigo planeador Bravo Demosle un gran aplauso A Epsilon Que se le olvida En dos días Que Halo Tiene un planeador Sí Cabrana Increíble Epsilon Eres un genio Cerca de aquella puerta Haz tu magia ¿Cómo se me olvida? ¿Cómo se me pudo haber olvidado Que Halo Tiene un planeador Si cuando lo conseguí Me aluciné Porque tenía un planeador Cuando lo conseguí Me volví loco Porque tenía un planeador Y se me olvidó Activa Distribución Aritiva J1 Z Y resulta que se me No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ya Gracias Gracias Por los aplausos Público bonito Muchísimas gracias También me suele pasar Creo que podría usar Uno de esos repartidores Metálicos Es que jugar tantos juegos Jad Jugar tantos juegos En la semana Te hace que se te olviden Cosas En serio No es pretexto No es pretexto No vayan a creer Que estoy poniendo pretexto No, no, no De verdad En la semana juego muchas cosas Estoy probando La trilogía De Bueno El Ezio Collection De Assassin's Creed Estoy jugando Pokémon Leyendas Arceus Estoy jugando Lost Ark Estoy pasándome God of War El de Playstation 4 Pero en PC Me lo estoy pasando En modo Super Super Titán Atómico 3.14 16 Y se me fue atrapada Se me fue atrapada Los botones 9 9 X En serio Chas No es pretexto Créanme Por favor Créanme ¿Quién es Hephaestus? ¿Qué piensas hacer Con este lugar? Ah, en la mochila Ya había Controlado instalaciones Antes para crear Máquinas letales Pero no siempre fue hostil Formaba parte De algo bueno Algo llamado Gaya F esto Más cables De esos cubren La puerta Creo que falta Poco para el núcleo No hay bronca No hay bronca Ahorita me encargo De ellas Rápidamente Yo te creo Pero mi metralleta No Ay no De rodillas Y dime que me ama ¿Pero qué le hizo Hephaestus? Convertirla en un arma Que usara tarde O temprano Es uno de sus dioses ¿No? Y después Cantoyano Si mi gente Ve lo que es Ahora Si nuestros dioses Los atacan ¿Sabes qué Tenemos que hacer? Destruirla No hay más Tenemos que matar A uno de sus dioses ¿Barl? ¿Estás listo? Hephaestus volvió Hephaestus nunca se fue Hermano Nunca Tenemos que bajar Hasta ahí Ahora Tenemos que deshacernos De una de las deidades De esta pobrecita Gente que adora máquinas Y enseñarle Lo que le hacemos A su dios Para que vea A rezar Dice Si ve algo Le sirve Pues que lo haga Protege a la máquina Si No muy lejos Debería haber un nodo Que pueda controlar Para desactivarla Este mero Ya está Bajamos Le voy a subir por aquí Tómala Tómala Me encanta Tienen más máquinas Nos ocuparemos de ellas Me tumbó Yo iré por el granulón Esto es como un triceratops ¿No? Wow Es como una especie De triceratops Me están echando fuego Me están echando fuego Me están echando fuego Esa cosa está en falla Así es mucho más fácil darle La máquina tiene armas pesadas por detrás ¿Dónde estás maquinita? ¿Dónde estás maquinita? ¿Dónde estás maquinita? Ahí está No Me pregunto cuál será su debilidad Ay no No me dice cuál es su debilidad Desgraciadamente Voy a tratar de congelarla A ver si algo le hace El hielo no le hace El hielo no le hace Ni lo más mínimo Tal vez un lanzazo Venga Oh shit Espera 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 Tranquilo 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 La cosa es calmada ¿Con ácido? Ok Grande Grande amiga Me dijiste el dato que necesitaba ¿Cuál es su punto débil? Ya me dijo ella que es el ácido Y yo le creo ¡Ah! Me tumbó mi palito ¡Pero dejo! Espera 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 Dispara ¿Cómo? Proyecto Diles de Ácido El ácido Acetil Salicílico Le hace la Uy Toma Oh shit Cúrate Cúrate El arco de precisión El arco de precisión Es demasiado lento Más ácido Lo que necesite Es más ácido ¡Oh! Espérate que estoy haciendo mis flechas Cambiamos Flechas de ácido Ahí está Una Dos Tres Ya con eso Flechas normales Sin escudo Ahí ¡Eso! Le di justo en el tanque Justo en el méndigo tanque Atraviesate pajarito Para reventarte también Aquí lo tengo de sobra Para todos ¡Alto! ¿Qué me explotó? Algo me explotó por detrás No sé qué fue No sé qué fue Pero algo me explotó por detrás Pajarito 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 En el tanque Excelente ¿Sigues tú? Adiós Creo que ya son todos Me dieron algo morado ¡Eso sí que le hizo daño! Listo Se acabó ¡Oh! Le quité algo morado No sé qué fue Pero algo morado le quité ¿Lloras por una máquina Que casi nos mata? Sigue siendo su dios No lloro por mis dioses O por una máquina Sino porque ya no sé En qué creer Mira, So, si quieres Puedes volver a casa ¿Aún tengo un hogar? ¿De ser así? ¿Hasta cuándo? ¿De verdad puede sanar la tierra? ¿Salvar a mi gente? Sí, sí puedo No mataba el cáncer Pobrecita Derrumbamos su fe Un paso a la vez Pero es un comienzo Todo en lo que creía Es una mentira Intuja identificada Esa autora El cartero Éxito Echido No 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 Para compensar Pulga Evidentes Retirada A No 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 Es un chino Es inevitable No 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 Me quieren destruir El multiverso de Epsi se expande Sí Sí, sí, sí Me estoy expandiendo No está mal Arriba ¿Hay más? Como dijo Aloy Es solo el principio Uy, son novios Esos dos son novios, Chad Ya los cachamos Que son novios Creyeron que no me di cuenta Pero sí me di cuenta Ahora qué Aloy, el núcleo Mi foco muestra hologramas Parecen máquinas Deben ser controles Parece que Efesto Ha estado mejorando La seguridad de los calderos Datos parcialmente dañados Datos parcialmente dañados No sé si puedo hacer mucho ahora mismo Y el mío No reconoce a algunos Serán las máquinas Que aún no he visto ¿Tienes lo que necesitas? Sí Pues sigamos Registrar acorazado Muy bien Le quito las piezas A su dios Porque ya está muerto Digo, ¿para qué las quiere? No, hay que aprovecharlas Hay que aprovechar todo Todo, digo Sí, pobrecita Maté a su dios Ya no saben qué creer El mundo se le derrumba encima Pero hay que aprovechar las cosas Hay que sacar provecho Incluso de las desgracias Mi gente Ustedes dirán Épsilon Pero es que a mí me daba de la fregada Yo nada más te recuerdo una cosa Mi hermano Si tienes un mal día Acuérdate que las plantas De este planeta Necesitan dos cosas Para crecer Sí Crecen muy bonito Y reverdecen Cuando les echan agua Pero también crecen Si les echas mierda Acuérdense de eso Acuérdense de eso Así también tenemos que ser nosotros Eso no suena nada bien ¿Era el espíritu, Minerva? No, no creo Al menos No directamente O sea, me están corriendo Algo no los quiere aquí Me están corriendo ¿Qué era este lugar exactamente? ¿Ya habías visto algo así? No Es una oficina Mira, una oficina en un caldero O sea que Ahí Esa es nuestra salida ¿Había gente aquí operando este lugar? Error Acceso no autorizado No Iniciando cierre de la instalación No ¿Qué ocurre? Bueno, al menos las luces de emergencia funcionan ¿Qué acaba de pasar? Minerva está aquí No hay duda Y creo que no quiere que entremos Me adelantaré para ver si hay algún modo de entrar ¿No quieres que vayamos contigo? No Minerva podría ser peligrosa Comprobaré que sea seguro Está bien Aquí estaremos si nos necesitas ¿Cómo estás? Sí, bienvenido hermano Híjoles Las cosas se ponen locas aquí Minerva también nos quiere asesinar Ay Por poco me aviento A ver, espérate Espérate Primero hay que ver por dónde Ahí, por ahí Eso Por poco me aviento Y me caigo al infinito y más allá No, no, no ¡Qué miedo! ¡Qué mendigo miedo! Sube Sube A ver Estamos tratando Ya no sé qué pasa aquí Estamos tratando de salir del caldero O Hay otra pelea más arriba Y me estás diciendo que el Tricera Topses era lo Necesito saber dónde se esconde Minerva Lo menos preocupante Debería averiguar cómo acceder a los sistemas de la instalación Minerva No me acuerdo quién era Minerva O sea, no me acuerdo de qué se encargaba Minerva Sí, recuerdo que Minerva es parte De la inteligencia artificial de Gaia Del sistema de terraformación Pero no me acuerdo qué papel tenía Minerva No me acuerdo, no me acuerdo Alerta Acceso restringido Es venado que es tu lugar Lo siento, pero no No te librarás tan rápido de mí, Minerva Minerva me tiene miedo Tal vez pueda abrirla Minerva me tiene miedo No es por nada Pero me tiene miedo A ver De pura casualidad Acabo de descubrir dos puertas Uno Y dos Derecha o izquierda, chat Vamos primero por esta, ¿no? Que creo que estaba un poco más escondidita A lo mejor aquí hay cosas buenas para robarse Lo que digo Lo que dije Lo que dije Lo que dije Cosas para robarse Bueno, de algo sirve Creo que el Tricera era lo único Parece que arriba hay corriente Lo único que enfrentas aquí Podría ser una salida Pues esperemos que sí Pero mira Si sale otro Me da lo mismo, ¿eh? Me lo reviento igual Me lo reviento Ahora estoy afuera Debo encontrar el modo de entrar otra vez Quizás podría buscar una entrada más arriba en la montaña O sea, ¿cómo? ¿Me salí Y ahora tengo que buscar otra forma de entrar? Entonces, ¿para qué me salí? Si quiero... Entonces, ¿cómo... Estoy cerca Si logro hacer que mi narva coopere Podría fusionarla con Gaia Eso la traería de vuelta Así podremos arreglar lo de la plaga Las tormentas Y podría ayudarme a averiguar ¿Quiénes eran esos desconocidos del laboratorio? Partí la cara ¿Por qué tenían otro flón de Elizabeth? ¿Y por qué querían una copia? ¿Saltó? Y luego de aquí Va a ser para acá Hijo de con que no se vayan a caer estas cosas Porque puede, puede Que lo intenten en cualquier rato ¿Ok? Súbete, Eloy Eso Así ¡Qué obediente! Si el planeo podría llegar a ese saliente ¿Cuál saliente? ¿Este saliente de aquí? Y aquí hay una cueva No, falsa alarma No es una cueva Perdón, perdón Ese perro de Silas Bendigo O sea, ni me lo hubiera recordado, men Ni siquiera me hubiera recordado a Silence Que le tengo un coraje No No, ese hijo Me lo voy a reventar, eh Me lo voy a reventar Ese Silence me la va a apagar Todos Absolutamente todos Mira, va a ser por aquí Algunas bocas se pueden mover ¿Qué? Creo que puedo quitarlas Absolutamente todos los que me traicionan en los videojuegos Mueren Todos Todos ¿Se acuerdan de GTA San Andreas? ¿Se acuerdan de Big Smoke? ¿Se acuerdan de... Otro conducto Del otro vato que ya ni me acuerdo cómo se llama Porque me traicionó ¿Para qué recuerdo su nombre? Digo, tengo cosas más importantes que guardar en mi mente Que está recordando el nombre de un traidor Pues todos se mueren Todos los que me traicionan Bien, ahora debo buscar la forma de conectarme a este lugar Ryder, ese men Ese men también, que se muera Hola, ¿qué tal Soto? ¿Cómo estás? Bienvenido Híjole Aquí hay algo, chat No Es una especie de cúpula ¿Para qué servirá? Mira, antes de... Nos podemos aventar a Rapel Pero antes de aventarme a Rapel Aquí hay algo Materiales Esquirlas Dicen que según eso es lo único que me voy... Que el... El... El Triceratopsis era lo único Pero no sé Aquí puede haber algo Aquí está Minerva Ojo que aquí está la... 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 Aquí está Minerva ¡No! 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 Minerva Necesito la consola Por favor Acceso de mi lado Esto no solía pasar ¿Recuerdas algo? Lo que sea Eras parte de algo más grande antes Algo bueno Gaya Así es Puede volver a la vida Pero solo si tú lo permites Sin ti no puedo reiniciarla Y luego Cesaré Creo que te fusionarás con ella Serás parte de ella Como ya lo fuiste Cesará Mi sufrimiento Sí ¿O sea que sufre? Gracias 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 Minerva ¿Las IA Sufren? No No me digas eso Elizabeth Sobek Alpha Prime Control maestro Activado Restaurando código original De la función Minerva Desea iniciar la matriz heurística Aquí vamos Venga Ahora sí tenemos a Gaya de vuelta Chad Ahora sí la tenemos de vuelta Gaya Saludos doctora Sobek Un momento Analizando datos Akadai ¿Toda mi vida? Así que eres Aloy No Elizabeth Tenemos mucho de que hablar Pero mi matriz heurística Tardará unos minutos más En inicializarse completamente Hasta entonces Sugiero que te familiarices Con esta instalación Es nuestra mejor opción Como base de operaciones Además podrás usar su equipo Para mejorar tu capacidad De controlar máquinas Debo dejar pasar a tus acompañantes Debo dejar pasar a tus acompañantes Ellos llegarán pronto Van a llegar y van a decir La diosa La diosa Esta no es falsa No Esta vez es real Barl So Les presento a Gaya Hola 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 Gaya aún está Despertando Vamos a explorar Resaltaré la ubicación del laboratorio en tu foco Crea una red para sus focos Que les permitirá comunicarse En la distancia Bien ¿Y qué era este lugar? Un centro de control regional Donde la progenie de Silodón Habría supervisado las operaciones De terraformación Ah Qué cosas tan locas ocurren aquí ¿Qué es todo esto? Se concibió como el principal lugar de encuentro De los operarios del centro de control Aquí cabe un montón de gente Jairo Muchas gracias hermano Bienvenido Bienvenido Saludos a Colombia Oh Solo unos cuantos En un principio Sigan ustedes Yo voy a investigar ¿Se supone que esto era un Laboratorio? Ese era su cometido original Parte de los datos de máquinas Que recuperaste de la plataforma De reparación Parecen dañados Al acceder a la terminal De esta sala Podrás ver cómo reparar Y completar el control Voy a mirar Ok Aquí va a ser diferente A como en el Silodón ¿Se acuerdan que en el Horizon Silodón? Para aprender a controlar A las máquinas Te metías al caldero Vencías a la máquina Y en ese momento Jaqueabas el núcleo Y ya con eso Obtenías la información necesaria Para hackearlas Al parecer aquí no ¿Por qué? Porque los datos Están dañados Entonces Voy a tener que Conseguir piezas De esas máquinas Traerlas Aquí Probablemente Y completar La información Que hace falta Y supongo yo Que una vez Que tenga Todos los datos Completos Voy a ser capaz De tamear A esas máquinas O de hackearlas Básicamente ¿No? Ahora mismo Nervio principal De labrador Dice que necesito Uno Cuerno de labrador Necesito tres ¿Cuántos tengo? Pues tengo cero Crear tarea ¿Quieres marcar esta tarea Como tu misión activa? Le ponemos que sí Y básicamente Lo que va a hacer Es marcarnos una zona En donde haya labradores Para De esa forma Conseguir los materiales Que necesitamos Necesito datos De piezas de máquina Para arreglar El control dañado Mi inicialización Se completó Puedes seguir Explorando La instalación Eloy Cuando hayas acabado Vuelve a la sala De control Tenemos asuntos Que tratar No sé Qué cosas Se van a poner Locas aquí Porque nada más De pensar En que los tres psicópatas Pueden llegar A esta instalación Me da miedo Hola Eloy Hola ¿Ya estás Lista? Sí El proceso Se completó Las pruebas Indican que Mi matriz heurística Se inició correctamente Y es estable Debes tener Muchas preguntas Sí Pero Las importantes Primero Preguntas Los desconocidos Sí Quiero saber Tal vez Me ayudes A entender Algo Hace un tiempo Tuve un choque Con un grupo De Desconocidos Que intentaron Matarme Tenían sirvientes Robóticos Y también Un Clon De Elizabeth Zobet Así es Quedó registrado En tu foco Todo queda registrado ¿Sabes quiénes son? ¿Sabes quiénes son? La respuesta A tu pregunta Se relaciona Con la señal De extinción Que despertó A Hades Y provocó La autodestrucción De mi predecesora ¿La señal De extinción? Vaya Eso suena Eso suena muy mal La señal No Hay gente Que la nave Una distancia Tan enorme Que la propia luz Tarda 8.611 años En recorrerla Me Bien Entonces ¿Qué Puede haber Tan lejos Y ¿Y por qué Nos quieren muertos? El sistema estelar De Sirio ¿Sirio? ¿Me estás diciendo Que no explotó La nave? Pero eso es Donde Far Sinid Su nave La Odyssey Sí Para allá Se dirigía Pero explotó A menos Nolo ¿Por qué harían parecer Que fracasaron? No querían Que nadie Los viera Querían Que los futuros Humanos Creyeran Que No estaban ahí Espera Los desconocidos Que intentaron Matarme En el laboratorio De Hades Aquellos del clon Estás insinuando Que ellos son Los descendientes De Far Sinid Sí Esa es mi conclusión Se los dije Yo se los dije Y no me quisieron Hacer caso Se los dije Y no me quisieron Creer Banda Esos vatos Que tienen los trajes Tecnológicamente avanzados Y la fregada Nunca se extinguió Ellos Sí Yo se los dije Se los dije Que ellos eran Descendientes De gente Que no se extinguió Como nosotros Todos nosotros Todos los que estamos Aquí en la tierra Nos extinguimos Y luego El sistema de Gaia Hizo clones De gente Y esos clones Tuvieron hijos 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 Y que siguió Y que siguió Prosperando Que siguió Avanzando Tecnológicamente Tanto que regresaron A la tierra Otra vez Y para qué Esa es la gran pregunta ¿Qué quieren? Después de mil años Digo Ya tienen un planeta Ya vivieron ahí Durante mil años Digo Ahora ¿Ahora qué quieren De nosotros? ¿Ahora A qué han vuelto A la tierra? No Esto está muy Está muy loco Esto No lograremos Reparar la biosfera Si no te completamos Inicie la búsqueda De tus subfunciones En el laboratorio De Hades Pero Solo encontré A Minerva Por suerte Las capacidades Sensoriales De esta instalación Son mucho más avanzadas Ahora buscaré A las demás Transmitiendo Patrón de consulta Recibiendo Y ahí están todos De Apolo Artemis E Iletia No hay ningún rastro ¿Qué? Se sumaron sin más ¿Y las demás? Éter Deméter Y Poseidón Aparecieron Están próximas Irrecuperables ¿Y Efesto? También apareció Pero no es como las demás No me cabe duda Años después De la señal de extinción Efesto evolucionó Es más No está confinado En una sola ubicación Frecuenta la red global Que interconectamos A todos los calderos Del planeta Por lo que resulta Casi imposible Someterlo Me imagino El más necesario Correcto Sus capacidades Son esenciales Sin él Solo retrasaremos La extinción De la vida En la tierra Efesto Es la única esperanza Para una solución Permanente ¿Empezamos por ahí? Por desgracia No es posible Solo podremos Intentar conseguir A Efesto Tras haber mejorado Mis propias capacidades De manera altamente Significativa Primero las otras funciones Subordinadas Y luego Efesto Exactamente Entonces Éter Deméter Y Poseidón ¿Cómo las capturo? Para recuperar Una función subordinada Tendrás que acudir A su posición Y hallar el procesador físico Al que escapó Al que escapó Tal como lo hiciste Con Minerva Debes usar El control maestro Para revertir El código De la función subordinada A su estado original Y luego ¿Y luego cómo la traigo Hasta aquí? La función subordinada Debe cargarse En un dispositivo físico De almacenamiento Para traerla de vuelta A esta instalación El cartucho ¿Dónde estaba Tu núcleo raíz? Sí Su capacidad Es limitada Por lo que Solo podrás cargar Una función subordinada A la vez Pero en los otros Aspectos Será suficiente Entonces Ahora mi misión Es ir a conseguir A Éter Deméter Y Poseidón Porque Efesto Le acaba de pasar Lo mismo que le sucedió A Hades Su IA Evolucionó Se hizo independiente Y ahora está vagando Por el planeta Controlando todos los calderos Y haciendo lo que se le hincha A su regalada gana Perfecto Lo que nos faltaba Una inteligencia artificial Psicópata suelta Que bien ¿no? ¿Qué tal Jorge Gamer? ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Del día de hoy hermano Un abrazo Bueno pues empecemos Creo que debería marcharme En busca de las funciones subordinadas Si Cuando las tengamos Podremos centrarnos En la readquisición De Efesto Y una vez que lo logremos Tendré control absoluto Sobre el sistema De Cirodon Y la habilidad Para producir Las máquinas suficientes Para acabar Con la amenaza De Farcinit Un ejercito De máquinas Parece un buen plan En cuanto a las tres Subfunciones recuperables ¿Qué puedes contarme Sobre su paradero? Cuando mi predecesora Se autodestruyó Las funciones subordinadas Buscaron procesadores físicos Capaces de alojarlas Así que para cada una De ellas Tendrás que buscar Una computadora potente Eter es la más cercana Y por tanto Quizá la más fácil De recuperar No obstante Parece estar en medio Del territorio Tenakt Mi conocimiento De esa tribu Se limita a los datos Que leí en tu foco Pero parece Que tienen una gran propensión A la violencia ¿Qué hay de Poseidón Y Demeter? Poseidón se refugió En el desierto Al sur De donde estamos Mis datos De sus tratos geográficos Indican Que un gran asentamiento Del mundo antiguo Llamado Las Vegas Se encontraba allí Las Vegas Unas ruinas En medio del desierto Raro lugar Para una IA Dedicada al agua Nada perdido El Poseidón En cuanto a Demeter Parece que se encuentra En la costa Del lejano oeste Por desgracia No puedo proporcionar Ningún dato relevante Sobre la región Por ello Podría ser la más difícil De recuperar Muy bien Hay que buscar Tres funciones Subordinadas Éter está En el territorio Tenakt Poseidón En el desierto Y Demeter En la costa ¿Por dónde empezarás? Pues por Éter ¿No? Que es la más fácil Mira Éter Nivel 17 Poseidón Nivel 22 Demeter Nivel 24 Lo que me están diciendo Aquí es el nivel Recomendado Básicamente me están diciendo Mira Épsilon Así van a estar Los trancasos ¿Qué nivel eres? ¿Qué nivel eres? Porque si no eres Nivel 22 Y se te ocurre Ir a plantarle cara A Poseidón En Las Vegas Nevada Te van a hacer caca Te van a reventar Que por cierto Nada ha perdido Poseidón Dijo ¿A dónde me retiro? ¿A dónde me voy Para retirarme? ¿A dónde me voy Para que no me molesten? A Las Vegas Ahí está Feliz y contento Viendo shows De los años Del año 2040 Y la fregada Seguramente Digo Poseidón Dicen que soy Nivel 16 Taipono dice Que tengo El nivel 16 ¿En serio? No sé ¿Qué nivel soy? Oye Sí es cierto Hablando de eso No sé ¿Qué nivel soy? Pero sí No soy Nivel 22 Ni de chiste No soy Ni nivel 20 Entonces le creo Le creo a Taipono Dice que Que tengo Nivel 16 Así que Pues yo creo Que primero Nos vamos Por Ether Creo que iré Por Ether Es la La más sencilla Por el momento Objetivo de tu foco Si la obtienes Tal vez podré usarla Para aplacar Las tormentas Más fuertes De la región Aunque necesitaré A Efesto Y el control Sobre las máquinas Que ofrece Para estabilizar Permanentemente La biosfera Si cambias De opinión Puedes actualizar Tu objetivo En la interfaz De tu foco En cualquier momento También te transmitiré Un resumen De los datos Disponibles Sobre todas las funciones Subordinadas Como referencia ¿Hay algo más Que pueda hacer por ti? Sé que tienes Una tarea descomunal Por delante Si 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 Yo creo Si ¿Verdad? ¿Algún problema? No lo sé Es solo que Elizabeth Dejó el listón Muy alto Tenía un sueño Para ti Para la vida En la tierra Y Hubo muchos errores Y ahora depende De mí arreglarlos ¿Crees que podré Hacerlo todo? ¿Reparar el sistema? ¿Derrotar a Farsinid? ¿Estar a su altura? Por supuesto En su último mensaje Mi predecesora Declaró su fe Inquebrantable En tu éxito Contigo Todo es posible Triunfaste Purgando a Hades Y reiniciando El núcleo De mi sistema Triunfarás También en esto Gracias Gaia Bueno Yo Creo que debería irme Abrí las salidas De la instalación Una conduce Al oeste Otra conduce Montaña abajo Hasta Canto Llano Por si quieres Volver al este ¿Barl? Ah Voy a tener que Acostumbrarme a eso ¿Eres tú, Eiloy? Ah Sí Gaia abrió Las puertas De este lugar ¿Nos vemos con Zoe En la puerta oeste? Vamos para allá Jamás había estado En una llamada Telefónica el Barrel Es su primera llamada Telefónica en toda su vida Pobrecito Oye, pues qué chido ¿No? Qué salto tecnológico Tan Tan impactante Dio Oh, ya llegué tarde ¿Qué onda, Aurelio? ¿Cómo estás? Bienvenido Sin miedo, Eiloy Tienes el mejor poder Tienes el mejor poder El poder del guión Eso es verdad Eiloy tiene el poder del guión ¿Qué más quiere? Claro que lo va a conseguir Es la prota Muy bien Tengo que devolverle Eter a Gaia ¿Vale? Y So me están esperando En la salida oeste En la salida Pero antes podría volver Al este Para ver cómo se recuperó Cantoyano del ataque También A ver Salida Salida ¿Quién pudo explorar Esto un poco más? Ah, Chirrion A ver Este ¿Me recuerdan dónde está El este, chat? ¿Por qué no me acuerdo? Este Oeste Este es el Este Y oeste No A ver Este es Este es el El oeste, ¿no? Según yo Este es el oeste Y este es el El este Según yo Si estoy en lo correcto Pues la puerta A la que tengo que entrar Para ir al oeste salvaje Sería esta puerta De 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 Parece otra oficina No ¿Dónde está la puerta? Sería por esta puerta, ¿no? Clase con Epsi El este es a la derecha Vale, entonces estoy bien, ¿no? El oeste Va a ser para acá Creo que será mejor por aquí Tú primero, Eloy Gracias, gracias Qué caballeroso No, sí Este es el oeste ¿Sí? Sí, ¿verdad? Debo dirigirme al oeste Debo Conseguir más componentes de Gaia Para reforzarla Quédense aquí mientras tanto Gaia los ayudará a ponerse al día Va a ser su maestra Gaia No intento excluirlos Esta es una Práctica En realidad Vuelvo al este A buscar a Erend Lo traeré aquí Mira Los aliados Los amigos Pueden ayudar Ahora tenemos un lugar Donde quedarnos Y como dijiste Gaia puede enseñarnos Ponernos al día Todo irá bien Está bien Llévate estos Uno para usarlo Y otro de repuesto Aprovechando pasa Por Ecopetrio Y busca a Milu Pide que le diga a Talana Que sé cómo sortear las montañas De acuerdo ¿Tú vas A ir con él? No Después de lo de la cueva de abajo Prefiero quedarme aquí Me queda mucho por aprender Para cuando vuelvas Quizá tenga una o dos cosas Que enseñarte No puedo esperar ¿Cuándo regresarás? Yo no Estoy segura Pero Con suerte Volveré con uno De los componentes Perdidos de Gaia Ten cuidado Incluso en Cantoyano Sabemos lo mucho Que los Tenacte Están sufriendo Por las tormentas Las máquinas Y ahora regala No se angustien por mí Estar bien Buena casa Eloy Muy bien Muy bien Quieren hacer El delicioso Las tierras De los clanes Tenacte En alguna parte Nos esperan Tres subfunciones De Gaia Y quién sabe Qué más No sé Dice Barl Según Barl Dice que él va a regresar Al este Por Erend Y según la otra chava Dice que va a volver A Cantoyano Para ver cómo está su gente Y la fregada Yo no sé Yo no sé No quiero sacar conclusiones Pero después de lo que vimos De lo que pasó Detrás de la lona Ya saben ¿No? Detrás de esa Cobija reveladora Que nos mostró Eso más oscuro Y cochino secreto Mira De que van a tener Un encuentro cercano Del tercer tipo En algún momento Mientras yo no estoy Es bastante probable Es muy Muy probable Totalmente probable Diría yo Ahora mismo Lo que tengo que hacer Es buscar La hoguera más cercana Que es esta Ay mira Me pusieron una aquí Inmediatamente Mira tú Qué bondadosa gente Que me pone una Hoguera Justo en este lugar Deja que te mire Justo donde la necesito Venga Ahí estamos Rumbo al oeste salvaje Por fin Vamos rumbo al oeste salvaje A pelear contra los Tenac A partir de este punto La historia se pone crítica La historia se pone Muy muy complicada Nos acabamos de enterar Date cuenta De lo que nos acabamos de enterar Nos acabamos de enterar Que la gente Que nos está atacando Es extraterrestre Estamos literalmente Siendo invadidos Por extraterrestres